Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a LionBull Academy. Hoy después de unos días sin poder subir vídeos nuevos he tenido finalmente tiempo y vamos a hablar de mi portafolio, mi cartera, que tal le ha ido esta semana y lo que esperamos hacer para la siguiente semana. Bueno, pasemos directamente a la pantalla del ordenador. Ahí estamos y empecemos. Bueno, vamos a ver primero un poquito que tal va nuestra cartera. En estadísticas, como vemos, este mes lo tenemos en el menos 4,31. Seguimos siendo 9 copiadores. El riesgo está en 7, máximo 8. Y vamos un poco a ver qué es lo que está sucediendo con nuestra cartera. Si no lo quiere enseñar. Bueno, aquí no nos enseña nada, pues pasamos directamente al otro. Tenemos Wealth Fargo. Esto lo queremos para cerrarlo en niveles bastante más elevados. Está bien ahí. El único que nos da realmente problemas es Wirecard. Wirecard, que estamos esperando a ver si conseguimos que al menos no llegue a los niveles del break even para quitarlo del medio y si tuviéramos suerte, pues ganarle algo o al menos intentar perder el menos posible porque Wirecard lo tenemos muy mal. Por lo demás está todo como estaba más o menos anteriormente. Aston Martin está empezando a subir y tenemos un nuevo fichaje en nuestra cartera. Es BetBatBeyondINC. B-B-B-B-B-Y. Lo hemos comprado hace poco y es un activo muy interesante. Voy a preparar un vídeo sobre él también porque de verdad es un activo a tener en cuenta. Y como veis, vamos a verlo en diario. Nuestra intención es conseguir primero atacar la zona de 13, más o menos, y después irnos, si podemos, a la zona de 17.50. Eso es lo que vamos a intentar atacar nosotros. ¿Vale? Eso es lo que quería decir más o menos. Vamos ahora a ver un poco lo que hemos cerrado y qué tal ha ido la cartera hasta ahora. Pues esta semana hemos conseguido cerrar 0,18%. Nada. Muy poquito. Nos han dado también unos dividendos que han estado bastante bien. Y estos son extras porque ya cerré la operación de dividendo, entonces te aparecen como refunds. Para el mes, vamos a ver, este mes estamos en el 0,25%. Actualmente estamos a mitad de mes, poco más de mitad de mes y hemos conseguido solamente un 0,25%. Pero bueno. Si no fuera por Wirecard estaríamos muy bien, muy por encima de nuestro capital inicial de cartera. Pero debido a Wirecard pues estamos bastante abajo, sobre todo por él. Aston Martin lo vemos ya una subida muy fuerte. Ya tenemos unas posiciones ya en verde con 700 pips uno y 125 el otro. O sea que está yendo muy bien y nos estamos ya acercando a nuestra media que es en 62,88. Bueno, pues como veis está más o menos igual la cartera. Wirecard es el único que nos está parando los pies actualmente. A ver si conseguimos mejorarlo y así poder ya cerrarlo de una vez por todas y seguir tranquilamente con nuestra estrategia. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Como veis no hay mucho de qué decir. Ha sido una semanita bastante tranquila. No hemos operado mucho porque no había operaciones para operar de las que estoy siguiendo yo. Seguramente había muchas otras pero de las que estoy siguiendo yo solamente esa. Haremos un vídeo sobre BBBI, ¿de acuerdo? Que está muy bien. Y eso es todo. Venga, si os ha gustado el vídeo le dais al like. Si tenéis alguna duda me lo comentáis debajo. Suscribiros al canal, muy importante para hacer crecer más esta comunidad. Y para la semana que viene pues nos masaremos a la espera de Wirecard. Y eso es lo que estamos haciendo, esperar Wirecard. Y entonces ver cómo reacciona el mercado y ver si conseguimos volver a entrar en el o no. Porque actualmente hay muchos rebrotes de la situación que ya conocéis. No puedo decir el nombre porque si no me bloquean los vídeos. Y podría ser que viéramos otra bajada fuerte. Así que tenemos que tener capital disponible para poder invertir si eso sucediera. Bueno, muchas gracias por haber visto el vídeo y hasta la próxima chicos. Chao. Chao.